Seamos sinceros, hacer una viñeta, una página, ¿qué es un día, dos días para ti? Ahorita ya no, a lo mejor, o sea, depende, ¿no? Realmente yo lo que he trabajado y lo que le diría a la gente que nos está viendo, que si están empezando o algo así, es, sobre todo si van a hacer manga, no se preocupen tanto en el dibujo, preocúpense más por la historia, que tengan bien sus storyboards y dibujen, 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 terminen una historia, hagan otra, hagan otra, hagan otra, hasta que lleguen a tener una calidad, porque a veces, a mí me pasaba de chico, haz de cuenta que yo dibujaba una mano y llegaba alguien y me decía, ay, es que esa mano, pues no se ve muy bien, entonces borrabas esa mano y corregías el dedo, pero luego el otro dedo no, y lo borrabas y lo volvías a corregir, entonces te tardabas mucho en hacer esa mano y al final, pues te quedaba ahí más o menos. Bueno, yo les diría que algo que yo no hice y que creo que debería haber hecho es el tiempo que puedes dedicar en hacer una mano, mejoras 20, 30 manos, o sea, la que no te quedó, déjala, o sea, no te cases con esa mano, no te tiene que quedar bien a la primera, tírala, agarra otra y haz otra, tírala, haz otra, y la 20 te va a quedar mejor que la 1, y te va a quedar mejor que si hubieras hecho una y la estuvieras borrando, entonces es lo que yo estoy intentando, no sé si ese sea el camino, pero he estado estudiando a los diferentes mangakas y he estado estudiando, la verdad sí estoy estudiando bastante, y el ser rápido, el no ser aprensivo y el decir, bueno, pues ya no me quedó a lo mejor tan chingón como yo quería, pero quedó bien, pues ya, si expresa lo que tenía que expresar, pues ya ni pedo, ya, le damos, el chiste es acabar. Entonces, pues es en lo que yo estoy enfocado ahorita, en hacer las cosas lo más rápido que pueda, porque pues también el tiempo es oro. Sí, de verdad que sí es oro. De hecho, es lo que te quería preguntar a continuación, que era como tu proceso creativo. Creo que a todos los artistas, o bueno, cuando menos a mí, y a uno que otro que le he preguntado por ahí en internet, nos interesa saber el proceso creativo de cada obra, o de, por ejemplo, en este caso, pues el manga, ¿no? O sea, llegas y dices, te programas, vas a decir, este día voy a dibujar, este día voy a escribir, este día voy a hacer ideas, o ¿cómo es tu proceso? Fíjate, yo tenía un rollo de que yo también pinto en óleo, o sea, por gusto, no solamente por gusto. Entonces yo pintaba en las madrugadas o cuando me inspiraba, tenía ese rollo igual en la universidad, decía, ay, ahorita se me antoja hacer esto y mañana no. Y cuando empecé con esto del manga y de las historias y de todo, y empecé a ver cuáles eran los tiempos, qué bueno que se ha hablado 20 mil veces de los tiempos macabros que hay, que estoy seguro que es real, o sea, ni modo, es inhumano y lo tienes que aprender. Entonces, yo lo que hice es que empecé a tener una rutina de levantarme a las 5 de la mañana. Originalmente meditaba, luego leía un poco de manga, de ahí me ponía a hacer una parte libre de alguna historia o alguna cosa que yo quisiera. Regularmente era una historia alterna a la que estaba haciendo y de ahí me ponía a trabajar en arquitectura y después del mediodía me ponía a hacer manga. Digamos que ahorita igual, o sea, procuro, no me espero a que me llegue una inspiración. Yo es como un trabajo, o sea, como un relojito. Yo me siento y me pongo a trabajar, pero sí ha sido un rollo de disciplina, o sea, de decir, ahorita tienes que dibujar, te sientas y dibujas. Entonces, sí me levanto muy temprano, me duermo también relativamente temprano y no estoy esperando el momento de la lucidez, sino que pues me pongo a trabajar y solita llega la inspiración. Y es como que, fíjate que la disciplina es un punto muy importante. Yo lo, no, pues ya lo tengo más que comprobado, lo tengo caladito. La disciplina, yo creo que es un muy buen consejo para toda la gente que está iniciando, porque, como decías, si un dibujo te queda mal, pues no te tardes tanto en corregirlo, a lo mejor vuelve a hacerlo, a lo mejor en otra posición, a lo mejor desde otra perspectiva, no sé, o al siguiente día vuelvelo a hacer en la misma posición, pero o sea, sé constante, sé constante en querer aprender a dibujar, en querer aprender a mejorar tu narrativa, tu escritura, y pues básicamente también a soñar, ¿no? ¿No te pasa que vas por la calle, vas en tu coche o vas caminando, lo que sea, y de repente te llega una pinche idea bien cabrona y dices, hasta te paras y la tengo que anotar por algún lado y no se me vaya a olvidar, ¿verdad? Me imagino que te ha pasado, ¿no? Sí, a cada rato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!